1-0 Line de negro, line 5-0 6-0 5-0 6-0 7-0 7-0 8-0 8-0 no me gusta no i no 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 es que hay que hay tiempo por el mundo el bico no 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 es ahora que ha terminado la otra vez sí 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 ah 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 es muy fuerte, así que la monedilla se ha quedado en mi casa y se ha quedado en mi casa y se ha quedado en mi casa y ahora vamos a ir siempre a mi casa y 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